Para nosotros como institución cultural es un motivo de festejo y agradecemos mucho este esfuerzo tan grande que han hecho en pro de la identidad de mexicanas y de mexicanos. Esta reforma nos colmina también a redoblar esfuerzos para fortalecer los vínculos e identidad mexicana con las nuevas generaciones, para lo cual debemos dar a conocer, resaltar y promocionar los elementos inherentes con los que nacen los mexicanos y las mexicanas, nuestros hábitos y nuestras tradiciones. El reto que se desprende de esta reforma por supuesto es gigantesco, tan solo alrededor de una sexta parte de las personas mexicanas que viven en el exterior cuentan con documentos de identidad que les acrediten como mexicanas y mexicanos. Es indispensable tener este derecho a la identidad como llave, como llave para todos los demás derechos. El tema de la CURP, el tema de la nueva Ley General de Población y de los Registros Civiles debe ser prioritaria para el Senado de la República para lograr hacer realidad este derecho a la identidad.